Muy buenos días, queridos amigos. Son las seis de la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Aquí como que la crítica desapareció. La señora alcaldesa Claudia López propuso un plan Marshall, que es nada menos que un plan para la recuperación de una economía y para dejar la economía en plan de crecer durante 30 años consecutivos. Ese fue el plan Marshall hasta donde nosotros sabemos algo de historia. Pues este plan Marshall duró por ahí una semana. A la semana la alcaldesa se aburrió del plan Marshall. Hablaremos con Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, joven de muchos quilates en estas materias que está hablando de lo que sería la oposición del Centro Democrático a esto. Es que no hay derecho. Es que no hay derecho a engolosinar a la gente con un plan Marshall, es decir, la recuperación total de la economía, es decir, la salvación de la ciudad y a los ocho días aburrirse y se acabó y no hubo plan Marshall. No puede suceder. Lo que está pasando en Bielorrusia nos lo cuenta desde Europa un amigo César Sabas que es especialista en esta materia porque uno tiene que mirar más allá de la parroquia. Volvemos a recordar al gran pensador colombiano Fernando González de quien nadie habla porque nos quedó grande Fernando González. Tenemos un alma parroquial, encerrados en las cuatro paredes de la parroquia. Hay que abrir el espacio y hay que averiguar qué pasa en sitios como Bielorrusia y qué está pasando con Putin y qué está pasando en las grandes relaciones internacionales del mundo. Israel haciendo la paz con los Emiratos Árabes, Israel haciendo la paz con Hamas gracias al coronavirus. Así sea una tregua transitoria, lo que ustedes quieran. Pero hay en el mundo otro talante. Están pasando cosas que nos obligan a no estar pensando solamente, solamente decimos en lavarse las manos y en guardar distancia. Hay que abrirle el corazón a otras cosas. Hay que pensar en el futuro de Colombia. Hay que venderle al país la esperanza, que es de lo que nadie habla. La misión del soldado. ¿Cuál es la misión del soldado? Vamos a hablar con el soldado más importante de América, con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, para discutir con él esto como es. Estos muchachos que fueron asesinados en el Catatumbo, en Sardinata, fueron masacrados mientras descansaban porque su tarea es bolear machete. Entonces tuvieron un minuto de reposo y los cogieron los bandidos que están listos para estas cosas y asesinaron a cuatro de ellos y hay un quinto herido, desaparecido, herido. Y como nunca se sabe de los heridos, ¿qué pasa? Aquí nunca se sabe nada de nada. Esto es la antidemocracia. Seguimos insistiendo. ¿Cómo y por qué se ahogaron nuestros oficiales y nuestros soldados en las aguas oscuras de un río metidos dentro de un helicóptero? Pero necesitamos saberlo. Tenemos derecho a saberlo. Todo esto lo hablaremos con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, que estará con nosotros en la hora de la verdad. Dejaron prescribir el proceso de Interbolsa. Aquí la prescripción y todos estos, los vencimientos de términos, son los grandes abogados del momento. De manera que en Interbolsa finalmente no pasó nada. Se quedó la gente arruinada, la gente que perdió sus capitales, se quedó la alarma en la gente del país que dice, bueno, ¿para qué me arriesgo poniendo mi plata a producir? Si se la roban y no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué cosa tan grave lo que ha sucedido? La deuda de Barranquilla con Electric Caribe. Ahora están protestando en Barranquilla. Necesitamos que alguien nos cuente esto cómo es. Trataremos de hablar con el alcalde de Barranquilla porque son 45 mil millones de pesos. Es una parte fundamental del presupuesto de Barranquilla. Eso dedicado a inversión sería muy significativo, pero parece que había un acuerdo con Electric Caribe en el sentido de que si la gente de los barrios marginados no pagaba las facturas, las pagaba la ciudad. Queremos saber la verdad. Queremos saberla. Como queremos saber la verdad también sobre Medellín y las empresas públicas municipales. Vamos a hablar con franqueza. El señor alcalde Pinturita salió a decir que las empresas públicas, como venían, estaban quebradas. Nada menos que eso, pero que él las recuperó. La gente que tiene algún conocimiento de las cosas saben que una empresa no se recupera en unos días, como dice Pinturita. Luego, si EPM estaba al borde de la quiebra, está al borde de la quiebra. Ahora, si mi memoria no me falla y si mis conocimientos de derecho son suficientes, eso se llama pánico económico. Eso está en el código penal. A Pinturita habría que meterlo a la cárcel o es verdad que las empresas públicas de Medellín están al borde de la quiebra. Si eso no es verdad, si eso es mentira, el alcalde tiene que salir de la alcaldía e irse para la cárcel. Ese sí, con motivos legítimos. No como el gobernador de Antioquia que está en la cárcel por haber construido, bien construida una carretera. No, por Dios, sin Colombia no pueden pasar esas cosas. Este es el mundo al revés. Aquí hay que premiar el que tiene éxito, el que cumple, el que sea de cualquier partido. Eso no tiene importancia. El gobernador de Antioquia nunca fue candidato nuestro, ni lo aplaudimos, pero ¿construyó bien esa carretera? Sí, señor, ahí está la carretera. Eso merece aplauso y respeto, no cárcel. En cambio, Pinturita, dando declaraciones y creando pánico económico, no puede suceder. El mundo al revés. El proceso contra el presidente Uribe. Los invitamos, les anticipamos que mañana en la tarde, la tarde en la Hora de la Verdad, por Facebook, por YouTube, dedicaremos un espacio importante a este tema del presidente Uribe, porque esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. El presidente Uribe tiene derecho a defenderse. El presidente Uribe no puede estar preso porque no es peligroso para la sociedad ni está interfiriendo en ningún proceso. Esto es un prevaricato de una corte, de la Corte Suprema de Justicia. Hablaremos del tema ampliamente y esperemos que en muy poco tiempo, en muy pocos días, en muy pocas horas, el presidente Uribe recupere la libertad que nunca debió perder. En Cartagena, un juez se negó a casar en matrimonio civil a dos mujeres. Dice que él no transgrede la ley de Dios y que él no puede casar dos personas del mismo sexo porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y eso está en la Constitución nuestra, pero es que hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice lo contrario. Aquí en Colombia, ¿qué prevalecen? ¿Prevalecen los principios que están inscritos en la Constitución? ¿Prevalece la Constitución? ¿O una sentencia de la Corte Constitucional tiene esa obligación? ¿Lo del señor de Cartagena, el juez de Cartagena? Hay que tomarlo con mucho cuidado. Ahora se le vienen encima y que lo quieren destituir porque la obligación era producir ese matrimonio. Una discusión de fondo para tratarla muy en serio. Los muertos por coronavirus en Colombia. ¿Ya nos abrimos? Tenemos más de 20.000 muertos. Ayer murieron 389 personas. 389. Dos aviones grandecitos se cayeron ayer por coronavirus. Y esto lo estamos tomando a la ligera. Y abrimos porque la gente estaba diciendo que había que abrir y la gente no está cumpliendo los protocolos que llaman. Estamos cometiendo muchas imprudencias. ¿Esto para dónde va? Y ya dicen que quieren abrir los colegios y las experiencias con las aperturas de los colegios son dramáticas. En los Estados Unidos, donde quiera que los han abierto. los niños contagiados por los niños contagiados por millares que están contagiando a los demás. Y nunca se sabe qué secuelas deja en la salud de los niños contagiados el coronavirus. Nadie lo ha podido decir. todo listo para inaugurar el túnel de la línea magnífico, magnífico que se celebre ese éxito de la ingeniería colombiana muy tardío, muy tardío con unas demoras increíbles, con unos sobrecostos gigantescos, pero se construyó el túnel y ahí está. Y eso hay que celebrarlo, claro, felicitémoslo. Pero ojo, esa obra no ha terminado. A esa obra le faltan muchas cosas. Entre otras, le falta otro túnel. Este es un túnel que va en una sola dirección y resulta que los automóviles van y los camiones y la carga van en dos direcciones. Van a Buenaventura y vuelven a Bogotá y a todos los puntos intermedios. Entonces, digámonos la verdad, magnífico celebrarlo, aplausos de maravilla, toquemos el himno nacional, pero no nos olvidemos que esto se ha debido construir en cinco años y se construyó en 15. Y nadie ha hablado de los costos inicialmente previstos y de los costos finales. De eso no ha hablado nadie y lo que queda faltando. Contémonos la verdad, seamos sinceros. Trump, en una ciudad que se llama Kenosha, donde hubo otro atropello a un negro. Los atropellos de la policía pueden ser a negros, a blancos, a amarillos, no importa, son atropellos. Trump estuvo allá. ¿Qué efecto produjo? No se produjo ni el amotinamiento, ni los excesos que estaban previstos. La gente estuvo tranquila. ¿Qué efecto tenga eso electoralmente? Lo sabremos en el mes de noviembre. Se enfrentan disidencias y el clan del Golfo en Nariño. Claro, claro. ¿Por qué están peleando? Por la plata, por el narcotráfico, que es el que manda la pauta en Colombia. En Colombia nos dedicamos al narcotráfico en lugar de dedicarnos a darle comida a un mundo. En lugar de evitar esa cifra afrentosa de 14 millones de toneladas de comida que estamos importando, nos dedicamos a producir coca y entonces nos matamos por la coca y entonces hay enfrentamientos no con el ejército, no con las fuerzas del orden, sino entre ellos. Se están disputando entre ellos el territorio, los sembrados, los caminos hacia el océano pacífico. Eso es lo que está pasando en Colombia en este momento. Ingreso solidario para policías y para soldados, un ingreso elemental que les da con que atender sus necesidades más elementales, con que tener un cepillo de dientes y una pasta dental y poco más que eso. No sabíamos que eso no existiera porque en nuestro tiempo eso existía y se les daba una remuneración de supervivencia en condiciones dignas. Bueno, muy bien que eso se haga. El corte de luz en Barranquilla. Estamos con Juan Lozano, el director de Noticias RCN, perdón, que está haciendo un trabajo excelente, maravilloso y la indignación de él es la indignación nuestra. La gente le dijo a los de Electricaribe, por Dios, no corten la luz que tenemos una persona que está viviendo de un respirador. Si se corta el respirador se va a morir. Acortaron la luz. Había que cumplir y entonces como no estaba pagada la factura había que cortar la luz. Señores, fue una vida humana la que se perdió. La de un médico ha podido ser de cualquier profesión, pero esto parte el corazón y nos hace, nos obliga a preguntarnos ¿en qué estamos? Bueno, seguimos hablando de la influencia de los rusos en las elecciones. Se habla de que a través de medios de comunicación masivos de Facebook, por ejemplo, los rusos están interviniendo en favor de las izquierdas en América Latina y sabemos que venezolanos financiados por el régimen de Maduro allá donde no hay que comer vienen a Colombia a arrendar apartamentos para atraer gente y para promover la campaña de Petro y no pasa nada aquí no pasa nada. La reforma laboral que se necesita tenemos que decirlo con franqueza pero es que aquí entendemos las cosas al revés. Aquí se proponen grandes proyectos alguien sobresale organiza un proyecto no tenemos que hacer las cosas como las hacemos hace 400 años por Dios ese solo sería argumento para decir en qué nos estamos equivocando que algo no cambia en 400 años estamos en el mundo de la innovación estamos en el mundo de la tecnología sí o no bueno pues entonces discutamos esto de la reforma laboral y pensemos si con las leyes laborales que tenemos podemos promover la inversión la extranjera y la no extranjera ¿cuántos colombianos exitosos se han ido del país realmente físicamente o se han ido sus capitales por cuenta de unas legislaciones absurdas ¿cuántos? ¿por qué no copiar el éxito? se está hablando de captar los capitales que salen del extremo oriente hacia los Estados Unidos ¿por qué se fueron al extremo oriente? porque aquí no los recibimos porque teníamos una norma anti-inversión las normas del pacto andino ¿qué orgullo? las empresas todas tienen que ser mixtas o todas tienen que ser colombianas y entonces los capitales se fueron para allá ¿resultado? Corea Taiwán Singapur son naciones ultra ricas ultra ricas con las mayores reservas del mundo nosotros somos ultra pobres ¿por qué no le hacemos el balance a esas normas y por qué no nos ponemos con juicio a tomar la vida como la debemos tomar? ¿el autocuidado funcionará la fórmula? es la pregunta que nos estamos haciendo a cada minuto en momentos de apertura Charlie Hebdo el semanario francés me parece que es semanario de Domadea me parece que lo es que sacó las caricaturas de Mahoma y por eso asesinaron a algunos de los periodistas y la pusieron contra la pared dice que va a publicar las caricaturas pues no aplaudimos que se hagan caricaturas que puedan ofender a los demás pero si alguien lo quiere hacer que lo haga estamos o no estamos en el mundo de la libertad India tiene el campeonato del coronavirus completó dos millones de infectados en agosto y 78 mil infectados por día un campeonato muy triste en el que vamos muy bien lo decimos con mucha ironía estamos de séptimos en el mundo y en el número de muertos por millón de habitantes ya nos lo contará Sergio Gel estamos en cuarto lugar qué honor la liberación de presos políticos por Maduro eso es de verdad o es una trampa Guaidó dice que es una trampa María Corina Machado lo dice igualmente pero lo que uno se pregunta es y por qué hay presos políticos a ver explíqueme qué es un preso político no es una persona que ha delinquido no ha matado no ha robado no ha asaltado a nadie simplemente ha pensado diferente y como piensa diferente hay que ponerlo preso eso es lo que hay que destacar no que vayan a liberar algunos sino que haya presos políticos en alguna parte como en Colombia hay un preso político en el ubérrimo departamento de Córdoba y se llama Álvaro Uribe Vélez la reapertura de colegios en Nueva York el debate el alcalde de Nueva York está diciendo por Dios pospongamos esto hasta el 21 de septiembre los padres que están desesperados con los niños en la casa son los primeros que están presionando que haya apertura de colegios y el alcalde dice cuidado con el rebrote que se produce con los niños la paz de Israel y Emiratos Árabes mencionábamos el tema la paz de Israel con Hamás allá en el oriente están pasando cosas de la mayor importancia árabes e israelíes están haciendo la paz eso hay que aplaudirlo como la paz que hicieron entre Egipto e Israel que sigue vigente que sigue vigente y que no se vaya a dañar nunca la paz el trabajo la superación no la guerra por favor Luisiana sin electricidad el paso de Laura nos da cuentas de sus efectos no hay electricidad en parte de Luisiana y lo que han dicho es que recuperarla toma meses o años los daños son de tal naturaleza que hay que empezar hay que empezar miren ustedes la tautología desde el principio hay que hacerlo todo hay que reconstruirlo todo paro de médicos en Nigeria porque gobierno no les paga prima de riesgo inaudito les dijeron ustedes están arriesgando la vida les vamos a pagar una prima no les pagan la prima y los médicos dicen entonces entramos en paro que se muera la gente en China un pasajero con coronavirus infectó al 33% del bus la noticia pues no tendría importancia sino como indicativa de lo que puede suceder una persona con coronavirus en un bus infecta en este caso fue el 33% hicieron los estudios con seriedad porque se salvaron los demás porque estaban junto a las ventanas entró viento y el viento salvó a los demás de infectarse una persona infectó al 33% del bus y en hoy en la historia recordaremos una de las batallas o la batalla decisiva realmente en la guerra franco-prusiana de 1870 en un día como hoy los alemanes los prusíacos alemanes atacan y vencen a la orgullosa Francia Imperial de Napoleón III en la batalla de Sedán un día como hoy en 1870 de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas aquí en la hora de la verdad